¡Suscríbete al canal! ¿Y quién no tiene miedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Vamos a jugar! Walker ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Justo por encima del travesaño! ¡No! ¡Así es como jugará el Aston Villa en el partido de hoy! Tenemos la formación y como dicen del dicho al hecho Hay mucho trecho como en la formación también de la pizarra Al juego hay que pasar por los jugadores Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque Jack Grealish Cuidado que pueden terminar en gol Ojo con este pase y ahora Es así como se para en el campo el Stoke City Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras Bueno, ya le pueden querer un lazo Buena pelota entre líneas, hay chance Ahí está para darle tranquilidad a su equipo Es Kluca que ejecuta el tiro de esquina ¿Será que se viene el gol ahora? Zamata Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos Ingles Zamata Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Stephen Ward James McLean Venían bien y lo han perdido Pegado a la raya, ataque el Aston Villa Sam Kluca Sam Kluca Dioff Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón Ahí la tiene ojo pero la puede perder Sam Kluca Cuidado con esto y puede ser Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Sam Kluca Dioff Joe Allen Era el balón perfecto pero se pasó de ganas No para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área Atento con el pase bueno Gran trabajo defensivo Se va lejos la pelota pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea se fue muy arriba Balón interceptado, han completado la jugada Pase bastante peligroso Ahí está y se adelantan Y como dice Fernandito Un peluche El córner que llega al área Tan bien pintado y terminó en la nada Walker Ahora para explotar la banda el Stoke City McLean Todavía tiene oportunidad para cruzarla Joe Allen En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro Y con elegancia revienta la pelota Pegado a la raya ataque el Aston Villa Tiene bastante espacio para meter el balón al área Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Joe Allen Joe Allen Diof ¡Ay peli! ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol Interceptando el pase Sam Lucas James McLean McLean ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! El árbitro central adiciona dos minutos más Mason Holgate Jack Grealish No llegaron bien a la marca Se viene el tiro libre Esa barrida pudo terminar en penal Ha sido una muy buena primera mitad Dos equipos muy parejos Y solo hay que fijarnos en el tablero Para encontrar un ejemplo de lo que les digo Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Walker Esto puede terminar en gol Mirá eso Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Hoy Fernando Si esto sigue así Me parece que El empate Va a seguir perdurando Nadie arriesga nada Me parece que se conforman los dos ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se quedó tapado en la defensa Walker Diof Sigue ganando terreno con la pelota Y han perdido la pelota Y han perdido la pelota ¡Gol BOSS! ¡Si puede ser! Decide reventar la pelota Le están achicando los espacios No puede salir Joe Allen Joe Allen Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Muy buena entrada La pelota al costado Ingles Ingles Mirá hace rato que nos encontraban Una pelota Un delantero Que raro ¿no? Si es que así juegan de mal Jack Grealish En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Tiene que intentar cruzarla Mal cintro se cruzó Con el primero que se encontró Joe Allen Me explican Cómo regalan una pelota Así por favor Ahí supera su marcador Muy buena la entrada Y la pelota es suya Malito empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Joe Allen Diof Muy buen balón A la espalda de la defensa Diof Era muy buena la intención Kempes El sitio donde quería Que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero No le pegó bien Ahí se va del terreno de juego Tras haber dejado en la cancha Minutos De un fútbol intrascendente Dirías Sin pasar A ser malo Le quedan 20 minutos Al partido Bueno algo que tienen que tener Es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta De centros al área Posiblemente En algún pelotazo Vayan a tener Va a la pelota Larga y parece que va a llegar Balón al espacio Campbell Esa se va afuera Se desperdicia Un mano a mano Otra vez Quiso pegarle fuerte A la pelota Y lo único que hizo Es errarle al arco Por Dios Fijate el técnico La locura que tiene Cómo se puede desperdiciar Esta oportunidad Para ponerse arriba En el marcador Una entrada efectiva Ya entramos En el último cuarto De hora De partido Busca un carril Para afuera Esa pelota Es buena Cuidado Y ahí le pega La pelota Marito Kempe Seguimos 0 a 0 Me parece que Por tanto insistir El gol va a caer En cualquier momento Era para ponerse arriba En el partido Es una oportunidad Que no se puede fallar La bocha que cambia de dueño Ahí van las pelotas En el área Ojo con este pase Y ahora Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá Que hubiera ido adentro Qué raro Que haya salido Por arriba El travesaño Y una pelota Que iba muy bien colocada Sam Klukas Atento que parece buena El jugador Que ha perdido La pelota Pero ahora no hay dueño Jack Grealish Si fuera por la prisión Este pase Ya se hubiera Globo Gran pase Puede ser Gran ciclo Pelota al área Pero dominada Por el rival Con tranquilidad Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Cambia la posesión De la pelota Han recuperado La pelota En la mitad De la cancha Están armando La jugada Que puede darle Tremenda oportunidad Y la va a clavar Que nadie dude Que este arquero Es el titular De este equipo Qué pelota Que acaba de sacar Llueve el córner Al centro del área Esa Sí se tapa En los centros Este encuentro Sigue empatado Y ahora Los penaltis Lo van a decidir Hoi Con En la mitad X El beso El Se ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Pegue en el palo! Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima apenas. Y metió la pelota en el fondo. ¡Enorme gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! El jugador que mira, lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. ¡Y marca desde los 12 pasos! ¡Lo ha fallado! Parecía hasta nervioso. 12 pasos y un disparo. ¡Y lo falla! Tomó tan poquita carrera que no le dio tiempo a pegarlo. Si anota este gol, ganará en el partido. Ni quiero imaginar la presión que está viviendo. ¡Y está! ¡Se meten en semifinales! Y parece fácil, pero no crea que lo es, ¿eh? Y ni hablar de la presión. Es un buen trabajo el tocho. Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Y ahí está una vez más el gol de penal. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Gracias!